No debí imaginar que fueras mía Imaginar que tus caricias me pertenecían No debí hacer las cosas a escondidas Imaginando que eras tú parte de mi vida Y no debí pensar en otro amor cuando en mi alma había No debí creer que estaba haciendo lo correcto No puedo maquillar mis sentimientos Y si así me sucedió no me arrepiento Y no debí quitarle a mi mente su cordura Haberme enamorado de tu ternura De tu cuerpo y de todo tu interior Hermosísima criatura Haberme enamorado de tu ternura No debí creer que estaba haciendo lo correcto No puedo maquillar mis sentimientos Y si así me sucedió no me arrepiento Y no debí quitarle a mi mente su cordura Haberme enamorado de tu ternura De tu cuerpo y de todo tu interior Hermosísima criatura entschieden, a mi mente su cordura Primera que en América la poisonedura Enelie بي ib